¡Eso es quien habrá! ¡Eso es quien habrá! ¡Eso es quien habrá! Se trata de Blas García, un chofer que ha laborado por más de 15 años en la ruta Villavasquez-Montecristi, transportando pasajeros y envíos a diferentes localidades de su ruta, a quien hoy están acusando de introducir droga a la Fortaleza San Fernando, según sus compañeros injustamente, ya que fue un envío de comida y detergente que una señora le entregó para llevarlo a un recluso sin especificar correctamente cuál era el verdadero contenido del paquete. En la realidad del presidente de la ruta Villavasquez-Montecristi, viceversa, mandaron un envío a la Fortaleza y el envío tenía droga. Entonces ahora se le está implicando la cosa y está detenido. Estábamos hoy allá, Blas sabe quién le dio el envío, incluso hay videos de las cámaras que están a nuestro alrededor y grabó todo y cuando ella le entregó la funda a Blas, y ella le dijo que era detergente y un queso y un jamón que iba. Pero queremos la pronta libertad del compañero Blas García, porque aquí sabemos que este grupo de hombres nos prestamos a trabajar dignamente. Nosotros estamos reconocidos a nivel de la provincia de Montecristi, que no tenemos ni un, nada de delincuencia. Ya pasadas las 48 horas detenidos, los choferes y amistades del acusado solicitan a las autoridades el apresamiento de los verdaderos responsables de mandar la droga, quienes aún están en libertad. Que la persona que le entrega el paquete a Blas ande en la calle, anda suelto. Sin embargo, el pobre Blas es el que ha pagado la consecuencia. Eso es lo que a mí me... Y no la han interrogado la persona, no la han detenido, no la han interrogado. La llevaron al palacio, su abogado la llevó al palacio, pero ella salió suelta y Blas sigue preso todavía. Que es un hombre intachable. Pueden buscarle lo que sea bajo el concepto de cédula con la judicial, que él no tiene nada de tacha. Entonces nosotros reclamamos que el Ministerio Público de Montecriti tome una conciencia con un grupo de hombres que somos laborados por un éxito de un trabajo que lo que buscamos es pande cada día para mantener nuestra familia. La verdad tiene más de 15 años trabajando con nosotros y se conoce que es un hombre íntegro que no tiene problemas con la justicia de ninguna índole. Dicen seguirán estas protestas en defensa del chofer, ya que lo están acusando injustamente. Blas se encuentra presado en el destacamento policial de Montecriti a la espera de la medida de coerción. Desde Montecriti, Rosa Iris, Mercado. ¡Es inocente! ¡Es inocente! ¡Es inocente! ¡Es inocente! ¡Es inocente! ¡Es inocente! Gracias por ver el video.